Cuando el Señor entra a nuestras vidas, es para hacer un cambio. No podemos seguir nosotros siendo las mismas personas, arrastrando todas esas malas costumbres pecaminosas y creyéndonos que, vociferando que pertenecemos a Dios, las cosas están bien. Dios demanda de cada una de las personas que han conocido al Señor que sean nuevas. Bienvenidos sean todos, queridos hermanos, que la paz y la gracia del Señor sea bendiciendo su vida. A usted, querido amigo, Cristo le ama grandemente. Querida amiga, también Dios le bendiga. Bienvenidos sean todos ustedes a este momento que Dios nos permite para compartir la palabra del Señor. En esta noche tenemos un tema que es un encuentro con el Maestro. Aquí tocaremos puntos muy importantes de cómo verdaderamente la palabra del Señor nos dice a nosotros que debemos de seguir a nuestro Señor Jesucristo. De cómo debemos de vivir, no como los hombres acostumbran a decir, sino como Dios nos ha pautado a través de su palabra para que le busquemos. Desde República Dominicana soy el pastor Luis Jorge Jota, pastor de la iglesia en Nazareno, Paz y Gracia, Ciudad Puerto Plata, para bendecir el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que desde ya tome su Biblia y sabe que hoy tenemos el tema, como decía a continuación, mírelo ahí mismo en pantalla, un encuentro con el Maestro. Se encuentra en Lucas capítulo 19. Estaremos leyendo desde el verso 1 hasta el 10. La historia que muchos conocen y aunque muchos cuando pues la leen se ríen un poco porque el hombre era pequeño de estatura. Sin embargo, tuvo la valentía de un gran gigante campeón cuando puso el interés de conocer a Jesús. Así que en esta noche acompáñeme porque sé que será muy bendecido. Recuerde dejar sus comentarios. Estamos para compartir con usted y también las personas que quieran la oración. No estaremos orando ahora. Tenemos una transmisión especial para la oración. La intercesión es todas las mañanas 7.30 hora República Dominicana de lunes a viernes. Estamos fijamente por diversas páginas por YouTube también, aunque ahora solamente estamos por Facebook, que también la retransmisión la verán por YouTube. Así que que acompáñeme de una vez. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Un encuentro con el Maestro. Lucas capítulo 19, verso 1 hasta el 10. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeña de estatura. O sea, él era pequeño de estatura y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que poseyó en tu casa. Vamos a dejarlo como la primera parte. Aquí nosotros vemos el interés de un hombre, como le dije al inicio, que aunque pequeño de estatura, tenía un corazón de un gigante, pues la mayor valentía que puede tener un ser humano es querer conocer a Jesús. Jesús es querer tener un encuentro con el maestro. Había escuchado cosas extraordinarias, maravillosas. Cuántas cosas no había hecho Jesús de una forma que llegó a sus oídos y eso creó una fe. Él quería conocer al Señor y él sabía que tenía poca estatura y que a Jesús, pues muchas personas le seguían y era difícil para él, pues verlo. A lo cual buscó un árbol donde él pudiese tener acceso de visualización y ver. Pero lo más impresionante que pasa aquí es que él no sabe que no solamente él quería, escúcheme bien, mirar a Jesús, sino que Jesús quería posar en su casa, interpretándose primero en la casa espiritual que era su vida. Aquí nosotros debemos de notar algo muy importante y es que sin importar quién sea necesita Jesús. Jesús, vemos que era jefe de los publicanos, era rico también. Indiscutiblemente tenemos que tocar el punto que era destichado por un lado socialmente, ya que los publicanos que trabajaban para el imperio romano, los romanos acostumbraban que dondequiera que ellos tenían su imperio, a esos pueblos que eran conquistados por ello, pues ellos le ponían impuestos. Estos impuestos muchas veces le eran más fácil por el idioma tomar a una persona de ese pueblo y convertirlo en una en un trabajador para ellos, por lo cual muchos lo veían a él a saqueo como una persona que no amaba a su pueblo, como una persona traidora. Y esto prácticamente socialmente hablando había un problema, él podía tener riqueza, pero su sociedad, sus hermanos, su compoblano lo lo odiaban, odiaban todo lo que tenía que ver con él. Note que él, a diferencia de Mateo, que Mateo le vi, dice que él recaudaba impuestos, era jefe de aquellos que lo hacían, por lo cual también debemos entender que cuando aquel que era simplemente pues recaudador de impuestos podía poner como excusa de que su jefe lo presionaba para hacer esto. Sin embargo, aquí vemos algo de este hombre pequeño de estatura, recuerde eso, pero un corazón enorme para conocer a Jesús. Hoy en día las personas, por más que nosotros le presentamos a Jesús muchas veces, ponen justificación, ponen excusas, se justifican con cuantas cosas en la vida, no tengo tiempo, estoy muy ocupado, muchos dicen soy muy joven o toda mi vida he vivido bien porque tengo que buscar de Jesús. Pero a Saqueo le interesaba, dice que subió sobre un árbol para mirar, para que cuando Jesús pasara, notar cuántas cosas no le habían dicho a este hombre de Jesús. Esto tenía una, había creado una incertidumbre enorme, quería conocerlo, pero algo impresionante pasó y es que cuando Jesús llega, todo cambia. Hay muchísimas personas que hoy en día, pues lamentablemente no podré omitir esta parte, dicen conozco a Jesús, yo sé de Jesús, pero siguen siendo la misma persona. Por eso quiero que entremos a esta parte que es lo fundamental de este estudio. Recuerde lo más pues sencillo posible sin dejar de ser profundo. Verso 6 dice lo siguiente. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. De inmediato entró una felicidad en él. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Recuerden lo que le dije anteriormente, para el pueblo este hombre era una basura, pero para Dios era un especial tesoro porque su amor va más allá que todo lo que los seres humanos vemos como barreras. Recuerde, hay que romper, hay que romper con todo eso y saber que todos los seres humanos necesitan a Dios, que él vino a morir por todo el mundo. La Biblia dice no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Verso 8 dice lo siguiente. Entonces, saqueo, puesto en pie, dijo al Señor. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado. Y claro que lo había hecho, de lo contrario no lo había mencionado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, o sea, hijo de la promesa de todo aquel que cree. A eso se refería el Señor cuando le dijo a Abraham que de él haría una descendencia más allá de lo físico. Aunque Israel ha crecido, el pueblo creció enorme y sigue creciendo y donde quiera Dios ha permitido que el pueblo sea notado. Aquí habla del Israel espiritual, aunque saqueo pertenecía al Israel físico. Aquí vemos nosotros algo muy importante y es una entrega, un encuentro que produce una entrega. Muchas personas hoy en día quieren servir a Dios, pero no quieren dejar al mundo. ¿Qué pasa, pastor, con eso? Bueno, hay algo que debemos entender nosotros. Nadie que haya tenido un encuentro con el Señor sigue siendo la misma persona. Usted puede jactarse, decir lo que usted quiera. Sin embargo, todo el que ha tenido un encuentro con Jesús, el cambio es visible. Lo que pasa es que hay muchas personas que tienen una religión y no una relación con Dios. La palabra del Señor nos dice lo siguiente. Mire lo que nos dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas, todas. Cuando el Señor entra a nuestras vidas es para hacer un cambio. No podemos seguir nosotros siendo las mismas personas, arrastrando todas esas malas costumbres pecaminosas y creyéndonos que, vociferando, que pertenecemos a Dios, las cosas están bien. Dios demanda de cada una de las personas que han conocido al Señor que sean nuevas, que sean esas personas diferentes. No pueden las personas decir que tienen a Dios en su corazón y seguir siendo las mismas. Si tu forma de vivir, si en tu día a día no se demuestra un arrepentimiento, un nacimiento genuino, entonces, perdón que te diga, puedes de que haya tenido una religión, que te haya acomodado en una iglesia para sentir bien y que tu conciencia, pues, se alivie. Pero un encuentro con el Maestro debe de producir un cambio. Debe de producir un cambio notable. No se puede, por ninguna manera, una persona decir que tiene a Dios y seguir siendo lo que era en el mundo. O mucho peor, y digo mucho peor, porque es una deshonra para la gracia. El que una persona se jacte de decir que es hijo de Dios, sin embargo, sigue haciendo las mismas cosas que hacía en el mundo. Hoy es muy usado. Parece que el Evangelio ha cambiado de tal modo que para muchos el Evangelio es de una forma y para otros de una forma diferente. Lamentablemente, no es una crítica personal, pero sí es una crítica al sistema que muchas veces hemos querido traer al Evangelio. A que Dios solo come corazones, que no le importa nuestro día a día, no le importa nuestro vocabulario, no le importa cómo nosotros lo manejamos, y muchas personas dicen, bueno, mi compromiso es con Dios. Sin embargo, no es así. La Biblia dice que tenemos que tener testimonio con Dios y con los de afuera, con la iglesia, con todo el mundo. Recuerde lo que dice este verso bíblico, 2 Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo, por defecto se puede entender de esta manera. De modo que si alguno está en Cristo, escuche bien, no en una religión, no en una iglesia X, en Cristo, en Cristo, en Cristo, el fundamento verdadero, nueva criatura es. Está hablando de un nuevo nacimiento, de un nuevo yo, de un nuevo usted. No podemos seguir siendo las mismas personas. De verdad que no. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas. Otras versiones dicen, todas son hechas nuevas. Yo le digo a usted que el evangelio, cuando habla de valentía, habla de personas que saben que tienen que seguir la cruz de Cristo. Saben que el evangelio cuesta. Saben que verdaderamente deben de poner de su parte. Sabemos que no es un acto de magia, que de diferente manera y en cada individuo puede el evangelio efectuar un cambio, sea progresivo, instantáneo, otro dura más tiempo. Sin embargo, todos deben de cambiar. Eso no podemos nosotros obviarlo y decir no. Lo que pasa es que a mí me llamó así a todo el que el Señor lo ha llamado, a santidad lo ha llamado, a un nuevo nacimiento lo ha llamado. De lo contrario, entonces, escúcheme bien, no tiene a Cristo en su corazón. Dice en Juan capítulo 3, verso 3, respondiendo Jesús le dijo, en verdad, en verdad te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estas palabras se la dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, diciéndole a Nicodemo, por más capacidad que pueda tener y entender, el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Hay una condición. Es verdad que Jesucristo es el puente para llegar al Padre y que llegando al Padre nosotros tenemos, pues, el sello de saber que vamos para el cielo. Pero debe de efectuarse, escúcheme bien, un nacimiento verdadero. Más adelante, en ese mismo capítulo 3 de Juan, dice, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar. Yo le digo a muchas personas que profesan un evangelio aéreo, un evangelio exprés. El evangelio no ha cambiado, el evangelio no ha cambiado los tiempos. Estamos viviendo en el tiempo de las luces, estamos viviendo en el tiempo de la tecnología, estamos viviendo en un tiempo muy avanzado. Pero escúcheme bien, el evangelio sigue siendo el mismo. Fue el apóstol Pablo que le dijo a los cálatas en el capítulo 1, verso 6, lo siguiente. Hablando que no hay otro evangelio, que el evangelio es el mismo y que si alguno, pues, se propone hacerlo, sin importar qué visión haya tenido de una entidad celestial supuestamente o lo que sea, sea anatema. Y la palabra anatema quiere decir maldito. El evangelio sigue siendo el mismo. Las cosas que nuestro señor Jesucristo prohibió ayer, la sigue prohibiendo hoy y la prohibirá mañana. No hay, escúcheme bien, el que el tiempo haya cambiado, el evangelio no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Llama a su pueblo a santidad, llama a su pueblo a amor, llama a su pueblo a solidaridad, llama a su pueblo a entrega, a separación. Que es el verdadero significado de la santidad, separado por Cristo Jesús. ¿Para qué? Para no parecernos en el mundo. Y cuando habla del mundo, escúcheme bien, para que usted no malinterprete, no está hablando de las personas, no está hablando de la tierra, del globo terráqueo. Está hablando de cosmos, sistema. Está hablando del sistema en el que se rige en este mundo en el cual nosotros antes éramos esclavos. Muchos, basándonos en religiones, tradiciones y en cuantas cosas por desconocimiento nosotros hacíamos. Aquí vemos a este hombre que es impactado por el Señor y no solamente, escúcheme bien, cambia su ser, sino que lo demuestra. El evangelio es demostración. Muchas personas, y me perdonan, han malinterpretado cuando dice que el evangelio se predica por testimonio. El verdadero testimonio no es el que vociferamos, pues hoy es muy usado. Y todos nosotros, y es verdad que hay testimonios que impactan bastante. Pero no todo lo que se nos viene a la mente decir que es un testimonio y todo lo que nos pasa a nosotros. El verdadero testimonio a la cual la palabra del Señor se refiere es en nuestro diario vivir, día a día, viviendo Cristo en nosotros. Siempre acostumbro decir a las personas cuando me preguntan, pastor, ¿y cómo me hago para no pecar? Todos nosotros sabemos que somos seres pecadores. La diferencia es que antes andábamos detrás del pecado, pero ahora el pecado anda detrás de nosotros. Por lo cual, siempre debemos de entender algo. No es que no fallemos, fallamos a diario. Pero hay una actitud de no hacerlo. Por lo cual, siempre le digo a esas personas, debemos de entender algo. Debemos de entender algo. El Señor dice que si nos mantenemos en Él, Él nos libra de todo pecado. Parece mentira y muchas personas dirán, pastor, ¿cómo puede ser eso así? Sí, así es. La palabra del Señor nos dice a nosotros que sabe Dios cuidar a los que son fieles de no pecar. Y está hablando sobre el secreto de estar bien con Dios. ¿Cuál es? La fidelidad, la obediencia. Por más que nosotros estemos buscándole la quinta pata al gato, no existe otro secreto más para estar bien con Dios que la obediencia. Noten algo muy importante en estos versos. Dice el verso 6. Noten que ahora le interesa cómo está su prójimo. Ahora le interesa compartir lo que tiene. Ahora ya no es una persona egoísta. Ahora es una persona solidaria. Hay un cambio verdadero. ¿Sabía que hay muchos que han convertido toda su vida menos su bolsillo? Ay, 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 cuando tienen que dar para Dios, cuando tienen que ayudar a su hermano, cuando tienen que ayudar al necesitado. Pero ahí no saben verdaderamente dejarse tocar por Dios. Ese es otro punto, pero usted sabe que es cierto. Aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, con intereses. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a tu casa. Y esto es importante. Esto es importante que el cambio sea genuino. Hablaba anteriormente sobre el evangelio que hoy quieren muchas personas vender y predicar. El evangelio de las celebridades. ¿Cuál es el evangelio de las celebridades hoy en día? Permítame leer este verso bíblico como fundamento. No amáis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, escuche bien, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Le decía que santidad significa en su contexto original separación. Tiene que ver con todo, con todo. Aunque muchos simplemente la ponen como la parte superficial, lo que se ve. Pero la santidad, déjeme decirle, comienza dentro. Entonces brota hacia afuera y es una santidad genuina, no una santidad religiosa ni superficial. Aquí nosotros hemos visto como el evangelio en medio de ese crecimiento, también la apostasía ha querido traer una formalidad diferente. Y es que las celebridades hoy, escúchenme bien, y muchos han adoptado esa mala costumbre de venir a Cristo y seguir haciendo todas las cosas que hacían en el mundo. Pastor, pero eso está bien. Eso está bien. Omitiré los nombres de quienes no lo han hecho. ¿Para qué nombrarlo? Sería darle mayor, pues, popularidad de la que tienen. Pero nombraré a quienes sí lo han hecho, a quienes verdaderamente dejaron el mundo para servirle a Dios. Sin importar, decidieron dar su vida al Señor y todo lo que son. Cuando venimos al Señor y esta historia de saqueo nos narra completamente de la manera que un arrepentimiento genuino debe de efectuarse. Ahí tenemos a una mujer, hermana de Millie Quesada, Jocelyn Quesada, durante mucho tiempo perteneció al espectáculo. Durante mucho tiempo siempre estuvo como cantante, pero cuando recibió el llamado del Señor, hoy, por la gracia de Dios, el pastor a su esposo fue una de las víctimas del coronavirus en los primeros, pues, en los primeros meses que pasó, o las primeras semanas. Pero lo que le quiero decir sobre ella fue que todo el mundo sabe que verdaderamente tuvo un encuentro con el Señor. ¿Qué hablar de Héctor el Fader? ¿Qué hablar de Julio Voltio? ¿Qué hablar de otros que verdaderamente se ve el Evangelio en ello porque han decidido cambiar? Hay otros que no, que aún con todos los millones que tienen no se sacian. Perdone que le diga, no soy yo, pero es la palabra del Señor que dice que no se puede amar al mundo, que el que ama al mundo no esté en el Padre. Personas que económicamente han acumulado riqueza que pueden vivir una, dos, tres, cuatro, cinco vidas de las que le toca vivir con tanto dinero para dedicarse al Señor, pero todavía el mundo le llama. Podrán decirle a otras personas, podrán decirle al mundo entero y a aquellos que le aplauden todo eso que verdaderamente han cambiado, pero según la Biblia, no. Según la Biblia, un nacimiento se efectúa cuando nuestro viejo hombre queda atrás o la vieja mujer desaparece. Cuando la actitud, cuando la personalidad, cuando la mentalidad de nosotros comienza a efectuar conforme a la voluntad de Dios. Es que, lamentablemente, déjeme decirle, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Vuelvo y le digo, lo que el Señor prohibió ayer, lo prohíbe hoy, lo prohibirá mañana, siempre. La Biblia no cambia. La Biblia sigue exigiéndole las mismas cosas a las personas para vivir conforme a la voluntad de Dios. Miren lo que nos dice Santiago 4.4. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quisiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Con eso, no tendría que decirle mucho a esas personas que justifican su hecho de seguir haciendo lo mismo que hacían antes, sabiendo que lo único que hacen es poner el Evangelio y su gracia por el piso. Pisotear la gracia, en otra palabra. Pisotear la gracia. No importa cuánto nosotros nos alentemos o nos autoalentemos diciéndonos que estamos bien, la Biblia está ahí para, como espejo, hacernos ver verdaderamente quiénes somos nosotros. Cuando dice aquí, adúlteros y adúlteras, no significa solamente de las personas que le han sido infiel a su pareja. Está hablando de la infidelidad que muchas veces hay de servir a otros dioses. A eso que se refiere Santiago o alma adúltera. O cuando nosotros servimos a dos señores y nos jactamos diciendo que amamos a Dios, pero no los amamos. Si todavía el mundo está en nosotros y no hemos decidido un cambio verdadero. Si en nuestro diario vivir no se ve que verdaderamente somos cristianos. Yo le decía a alguien que todos puedan ver a Cristo en tu vida. Si Cristo no se ve en nuestro diario vivir, estamos perdiendo el tiempo.